Presenta, 24 horas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a 24 horas, el noticiero de los paraguayos. Hoy vamos a hablar de la violencia extrema, porque una mujer fue asesinada de un balazo a la altura de la cabeza por parte de su marido, un agente de la Policía Nacional. Además, en el sur del país se investiga otro aparente caso de feminicidio. Le estaban trasladando a la señora Epifania Raquel Sanabre. En la casa encontramos ya el cuerpo sin vida del sur Gisela Lobera, en el segundo dormitorio. En una vivienda ubicada en el barrio San Isidro, Carmen del Paraná, víctima fatal en este caso Adriana Elizabeth Saucedo Espínola. Siendo detenido Fabricio Ismael Coronel Ibarra, parabollosotero de 22 años. Una mujer residente del barrio Ricardo Brugada está detenida, ¿por qué? Sus hijos se habrían intoxicado con estupefacientes. Llegó un niño de tres años intoxicado en el Hospital General del Barrio Obrero. También la hermanita de nueve años llegó intoxicada. Le hicieron un screen toxicológico a ambos y ambos dieron positivo a cocaína. Un vecino, un amigo de la mamá, estaban consumiendo sustancias estupefacientes y que en un momento dado este señor preparó un jugo. Primero le dio a ella y después la mamá le dio a su hermanito de tres años. Y dos jóvenes con una peculiar forma de emprender. Hacían su extorsión, dejaron varias víctimas. Ahora ya están detenidos e imputados. Buscaba perfiles de personas conocidas e importantes. En un solo caso una víctima pagó más de 30 millones de baroníes. Otra pagaron 10. Hay un movimiento de flujo de dinero importante en sus cuentas. Es perfil de gente con un poder económico para poder pagar las extorsiones, ¿verdad? O sea, no era tampoco cualquier víctima. Ya es reincidente y ya conocía el modo, ¿verdad? Entonces utilizaba eso para poder captar. No estaba muerta, estaba en compañía de un hombre de 46 años. Así fue ubicada la adolescente de Villahú. Se conocieron en zona en la terminal donde él se desempeña como vendedor ambulante. Yo le encontré una mala terminal y, como se decía, le he invitado a lo irme. En inmediaciones de la multiplaza pudimos lograr la localización de la menor. Yo le invité a mi casa ahora, pero en su voluntad. Vamos hasta el aeropuerto internacional Silvio Petirossi. Allí está Leila con la llegada de esta importante aeronave. Adelante contigo. Exactamente, Mercedes. Hace menos de cinco minutos que acaba de aterrizar el imponente Galaxy C5 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con una nueva donación. Recordarás que esto ya ocurrió y ya estuvimos, de hecho, acompañando también meses atrás y ahora se da la nueva donación de dos carros hidrantes y equipos de protección personal de lucha contra incendios de parte de la Guardia Nacional de Massachusetts. Estas donaciones, estos carros hidrantes Mercedes que van a ir para las Fuerzas Armadas específicamente y para el Comando Logístico. Está todavía allí con las turbinas encendidas, por lo que estamos escuchando, este imponente avión con un tamaño impresionante realmente Mercedes que sorprende y acá quedamos admirados también. Y estamos aguardando porque acaba de aterrizar y de quedarse ya ahí hace unos segundos nada más. Entonces estamos aguardando las indicaciones ya también aquí de las autoridades de la primera brigada aérea donde acaba de aterrizar el avión para ver hasta qué punto podemos llegar porque en la ocasión anterior incluso prácticamente veíamos los carros dentro del avión así que esperamos también que nos autoricen por lo menos hasta ese punto y ver lo que va a ser la donación de estos dos carros hidrantes y estos equipos de protección personal de lucha contra incendios. Es lo que se está dando aquí en la primera brigada aérea y así que ahora vamos a aguardar a ver cuáles son las indicaciones porque entendemos que hay todavía algunas cuestiones que están ultimando, coordinando seguramente también con los pares, sus pares de los Estados Unidos, aquí la gente de las fuerzas militares así que es lo que estamos esperando hasta este momento. Muy bien. En base al protocolo entonces quedamos atentos a las actividades que se van a realizar en minutos nada más ahí con toda la comitiva que imaginamos por parte de la Cancillería también que esperó la llegada de los representantes de Estados Unidos. Volvemos contigo en instantes, Leila. Dale Mercedes, hasta luego. Le estaban trasladando a la señora Epifania Raquel Sanabria. En la casa encontramos ya el cuerpo sin vida del surista Lobera en el segundo dormitorio. En una vivienda ubicada en el barrio San Isidro de Carmen del Paraná, víctima fatal en este caso Adriana Elizabeth Saucedo Espínola. Siendo detenido Fabricio Ismael Coronel Ibarra, parabollezotero de 22 años. Esta siguiente historia nos llega desde la ciudad de Pilar, donde una mujer ya entrada en años tiene que devolverle al Estado prácticamente 40 millones de guaraníes. Las indican de haber cobrado indebidamente una pensión pública. Sumida en una profunda pobreza, sus días los pasa gracias a la caridad de los vecinos. Sin embargo, la Dirección de Pensiones No Contributivas del Ministerio de Economía notificó por segunda vez a Doña Venancia Piedrabuena, de 80 años de edad, para que devuelva al Estado la suma de 38.893.000 guaraníes, monto que supuestamente ella recibió de manera indebida en concepto de pensión alimentaria durante la pandemia del COVID-19. Tengo un año y un mes de ayuda para la Argentina. ¿Hay algo que no? No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. casi 39 millones La palabra es la palabra. 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 En un momento dado, este señor preparó un jugo. La palabra es la palabra. 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 seguridad? No, y justamente todo eso es lo que vamos a estar recabando nosotros también con el propietario del inmueble y el propietario de la empresa que le contrató. ¿Qué hay de cierto de que este personal está reemplazando a un personal de esa minera? Bueno, eso es versiones también que nosotros escuchamos, pero hasta que no tengamos la declaración o un documento digno que demuestre eso, no podemos todavía mencionar ni decir como cierto. Bueno, irregularidades que no solamente se reflejan en este resultado por la falta de condiciones de los insumos y elementos de bioseguridad necesarias, sino que también lo que hay por detrás. El propietario Diego Achar es un hombre de este sitio, quien figura como funcionario de la petrolera estatal. Estamos hablando justamente de Petropar en la planta de Mauricio José Troche y estamos aliurgando un poco en lo que respecta a sus declaraciones juradas. En un momento dado, él aclara que se dedica a este rubro de la minería. Podemos hacer ahí un repaso justamente de su declaración jurada, donde él figura como funcionario de Petropar, pero de manera paralela llevaba a cabo este trabajo de la explotación, de minas, en fin, pero sin las más mínimas condiciones y ya derivando en la muerte de uno de los trabajadores. Tenemos compañeros de allí los documentos, las declaraciones juradas de este hombre, Diego Achar, que evidentemente tiene que ser investigado por esta serie de irregularidades que saltaron y de por medio una muerte también. Ahí me confirman, ¿sí? Tenemos, acá está, Diego Rubén Achar Benítez, Petroleros Paraguayos, Petróleos Paraguayos, mejor dicho, ahí está, dependencia, sería gerencia, planta alta, contratado, fíjense, la categoría, en fin, cargo operador. Así él figura con lo que respecta a su declaración jurada de bienes y rentas de funcionarios y empleados públicos, ¿eh? Y en este caso habla acerca de sus bienes, ¿verdad? Que tiene a su disposición este vehículo por el valor, dando otros detalles también. Bien, van a ver que en todos los datos que vamos repasando con usted en ningún momento habla de que él se dedica a esto. Ahí está, tipos de muebles, mobiliario, electrodoméstico, equipos de piscina, en fin, eso es lo que figura con respecto a sus movimientos. Ahí está, con esto vamos cerrando también sus créditos, en fin, con los bancos que trabaja, las sumas totales, todo detallado como corresponde en estas páginas. Y ahí estamos viendo el total pasivo, el patrimonio neto, en fin, pero en ningún momento dado habla de que este hombre está explotando el rubro de la minería y eso es realmente preocupante. Y veremos cuáles serán las investigaciones que van a encarar los de la Fiscalía para aclarar este hecho. Buscaba perfiles de personas conocidas e importantes. En un solo caso, una víctima pagó más de 30 millones de oberaníes. Otra pagaron 10. Hay un movimiento de flujo de dinero importante en sus cuentas. Es perfil de gente con un poder económico para poder pagar las extorsiones, la verdad, o sea, no era tampoco cualquier víctima. Ya es reincidente, ya conocía el modo, entonces utilizaba eso para poder captar. Estamos pendientes del estado de salud de dos pacientes en la zona de encarnación, cuyo resultado todavía está pendiente acerca de un diagnóstico positivo o negativo de el conocido, la conocía como viruela del mono, en POX. Se trata de una mujer y un niño que presentan síntomas hasta ahora compatibles con la enfermedad. Fiebre, fatiga y el son de escutáneas. Ambos tuvieron contacto con personas que provenían de Argentina y de Brasil, donde se han confirmado casos positivos de la enfermedad. Recordemos que el nombre deriva de la especie en la que se describió por primera vez la enfermedad en 1958. La paciente adulta todavía se encuentra internada en observación en el Hospital Regional de Encarnación para un seguimiento más detallado. Mientras tanto, su hijo permanece en su domicilio con algunas medidas de aislamiento. Dice el director de la séptima región sanitaria, el doctor Juan Martínez, que los síntomas de ambos, en este caso, son leves y no presentan complicaciones graves. Igualmente se espera que el laboratorio tenga el resultado de este análisis en las próximas horas. Hablamos de casos sospechosos porque todavía no tenemos la confirmación laboratorial de los pacientes. Se enviaron las muestras al laboratorio central del Ministerio de Salud Pública de Asunción y el plazo más o menos de retorno es de 48 horas hasta que se reciban esos resultados. Paralelamente se están tomando las medidas que tienen que ver con el bloqueo de transmisión. Hay que destacar que es una enfermedad de alta transmisión del virus, de baja letalidad, de baja mortalidad, pero esa posibilidad de alta transmisión hace que, en el hipotético caso de que puedan enfermarse muchas personas al mismo tiempo, podrían dar inconvenientes, digamos, con respecto a la cesantía, a los lugares de trabajo, a las instituciones educativas. La persona adulta está internada por precaución. Se conocieron en zona en la terminal donde él se desempeñó como vendedor ambulante. Yo le encontré la mala terminal y, como se decía, le invita a lo irme. En mediaciones de la multiplaza pudimos lograr la localización de la menor. Yo le invité a mi casa ahora, pero en su voluntad. Y uno de los colegios más importantes y emblemáticos del barrio Sajonia, República del Perú, es constantemente visitado por delincuentes que causan zozobra y, además, también grandes perjuicios a los estudiantes. A pesar de que pusieron las rejas por el compresor del aire acondicionado, los delincuentes se treparon y vieron la manera de poder quitarlo y llevarse. Ya van dos veces que están llevando los compresores de aire acondicionado. Pero ¿saben cuántas veces ya han visitado esta institución educativa en un corto lapso de tiempo? Unas ocho veces se llevaron cámaras de seguridad, ventiladores y la última vez fue un perjuicio gigantesco para los alumnos. Bueno, esta vez fue algo mayor porque lograron entrar en la dirección. Arrancaron lo que es la reja de la ventana, desarmaron la ventana, entraron y llegaron a entrar en la dirección donde teníamos las computadoras notebook de los jóvenes, ¿verdad? Porque este es un colegio técnico, donde tenemos bachillerato técnico en informática y se alzaron con siete notebook. Originalmente tenía una reja esto y lo que hicieron fue arrancar la reja y desarmar la ventana. Y ahí fue como ingresaron aquí en la dirección. Esto es un depósito y estas gavetas son gavetas de metales donde realmente guardábamos las notebooks y los infocos. Y ahí es donde fueron que se alzaron ellos con todo eso. No hay una estrategia que tengamos que tener nosotros para cumplir o recuperar estos elementos que son realmente herramientas de los chicos, ¿verdad? Así que no, lastimosamente los que se fueron, ya se fueron. Estamos un poco hastiados, cansados realmente de ser visitados por estos maleantes y buscamos realmente el apoyo de las autoridades para que esto no vuelva a suceder más. Termina la semana, inicia fin de semana y hay un silencio total aquí en la institución República del Perú porque los alumnos no asisten a clases. Los que nunca faltan los fines son los delincuentes. Por ende, todos los docentes, así también como la cabeza de este colegio, pide a la Comisaría Segunda de Asunción que refuerce su patrullaje por la zona. Miguel y Fran Galeanos, sindicados junto a Sebastián Marcet como líder de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas, no se encuentran en un estado crítico. Como pretendieron instalar sus allegados, estas son imágenes que corresponden al momento en que el día de ayer estaba llegando un fuerte dispositivo policial acompañando a esta ambulancia que llevaba a Tío Rico hasta el hospital regional de Ciudad del Este. Recordar que alias Tío Rico, semanas atrás, fue derivado, trasladado de Viñajue a la cárcel de máxima seguridad de Mingaguazú, donde es mantenido en una celda de máxima seguridad, aislado del resto de la población. Los médicos de la cárcel sugirieron llevarlo a un hospital para que lo sometieran a varios estudios. Obviamente, este traslado y la permanencia de Miguel y Fran Galeanos en este centro médico alteró la actividad de toda la gente que acude hasta este sitio y donde fue reforzada la seguridad, obviamente, atendiendo el perfil criminal del paciente. Un bypass gástrico que se habría realizado antes de su detención le estaría generando algunas complicaciones. Ellos también van a participar, ¿verdad?, de todo el acto médico que se está realizando aquí y también poder también llegar al diagnóstico, ¿verdad?, que está en estudio. ¿Él no presentó ningún sangrado, como dijeron inicialmente? Él refiere que ha presentado, pero en estos momentos no ha presentado ningún sangrado. ¿Y la obstrucción que hablaron que tenías? No, no, no. Eso se ha descartado por completo. O sea que él llegó bien, doctor. O sea que no en un cuadro crítico. Bueno, él presenta un cuadro de descompensación en la clase. Eso representa que es mareo, presentó cefalea, toma del estado general, decaimiento. Entonces se realiza una junta médica por los médicos penitenciarios quien ellos mismos deciden trasladar y, bueno, se comunican con nosotros, acá con la guardia del hospital. Tuvo una operación bariátrica ya hace un tiempo y entendemos que ese es el motivo, alguna complicación está teniendo en referencia al sangrado estomacal que está teniendo ahora. Estamos hablando de perfiles que justamente por los antecedentes requieren una atención especial. Entonces yo quiero remarcar y agradecer siempre el trabajo coordinado y el apoyo tanto del Ministerio del Interior, del doctor Riera, de la Policía Nacional, del Comandante, de las Fuerzas Militares, del Ministro de Defensa también, el General González, para poder articular y llevar adelante todo este trabajo que requiere recursos humanos, recursos económicos, horas de trabajo hombre y mucha profesionalidad. Miguel Efraín Galeano no tiene riesgo de vida, se encuentra con un cuadro estable, no obstante seguirá hospitalizado probablemente hasta el día de mañana en el Hospital Regional de Ciudad del Este a la espera de los resultados finales de los estudios que le fueron practicados en las últimas horas. El tiempo hoy estuvo inestable, en algunas partes llovió con intensidad y por si no te acordás cuáles son las calles que tenés que evitar cuando hay lluvia fuerte, aquí hacemos un repaso del caos en algunas de ellas. Ahora podemos visualizar este trabajo de vallado bien seguro, pilares de concreto que inclusive sobrepasan los dos metros de altura y qué diferente hubiera sido si es que existía este trabajo un 2 de noviembre del 2023, un día como hoy, con mucha lluvia, un día nubloso, también templado y lastimosamente dos militares, Alexis Sosa y Domingo Ríos, que perdieron la vida al ser arrastrados desde la avenida Luis María Argaña por la calle Santa Rosa de Lima y caer a la boca de uno de los caos hídricos del Arroyo Lambaré más fuertes y potentes de la zona de central. A simple vista podemos ver las fuerzas de las aguas del Arroyo Lambaré y cuando llueve sin parar, los raudales y esta agua va subiendo de nivel de una manera que asusta. Imagínense lo que habrá sido esos minutos previos a caer a este lugar que lastimosamente no tiene fondo. En aquel momento hubo una movilización fiscal-policial que llegaban hasta este punto para poder visualizar cómo se encontraba esta calle sin salida, este escenario que lastimosamente enlutó a dos familias y que todo un país estuvo paralizado siguiendo los meses previos en busca también de uno de los militares desaparecidos en las aguas. Llegando hasta otro punto bastante trágico, detrás mío el Club Valderrama, acá en la ciudad de Luque, caían cinco personas dentro de este cauce hídrico. En abril, lastimosamente una madre de 45 años y su hija de 19 años perdieron la vida. La tristeza que inundó esa ciudad después de esa tormenta continúa hasta el día de hoy. Y así vemos cómo los trabajos están parados prácticamente. Aún no existe un vallado, se han colocado piedras y también pedazos de concreto para poder armar como una especie de muro que pueda contener si es que vuelven a persistir las lluvias y vuelve a generar ese poderoso raudal por la falta de desagües limpios en la zona céntrica de la ciudad de Luque y evitar otra tragedia. Vemos los carteles de trabajos como atención, zona de obra. También hay una ordenanza municipal con las letras bien grandes, prohibido arrojar basura. Sin embargo, sigue siendo un punto crítico de una zona roja cuando hay climas como la fecha de hoy. Por lo menos ahí hay rocas, es un poco concreto y la señalización es para evitar que caiga cualquier transeúnte o alguien que viene caminando si es que es arrastrado el raudal. Sin embargo, desde esta trayectoria hasta aquí, esto es lo único que evitaría que uno caiga este arroyo, una seguridad mínima. Este arroyo desemboca en la zona de limpio. Ahora está bastante baja el agua que circula por aquí. Sin embargo, si las lluvias van a persistir como lo han estado haciendo desde la madrugada hasta este momento, pues este caudal rápidamente va a desbordar. Por ende, es otro de los puntos críticos a tener mucho cuidado si es que uno va a transitar por esta zona de la ciudad de Luque. Le estaban trasladando a la señora Epifania Raquel Zanabri. En la casa encontramos ya el cuerpo sin vida del Sujiza Lobera en el segundo dormitorio. En una vivienda ubicada en el barrio San Isidro de Carmen del Paraná, víctima fatal en este caso Adriana Elizabeth Chauceo Espínola. Siendo detenido Fabricio Ismael Coronel Ibarra, para bello soltero de 22 años. Un hombre sufrió serias lesiones y quedó inconsciente cuando fue embestido por un vehículo que lo llevó por delante. Fíjense, no conforme el conductor volvió a bajar, lo molió a golpes y finalmente lo dejó abandonado. Cuando me bajé yo, me atropelló. Yo no me acordé más nada de nada de lo que pasó. Yo con el vehículo me atropelló, me tiró y yo he visto el video, nomás ya me acordé porque yo ahí ya me quedé inconsciente ya. ¿Qué lesiones fue físico cuando eso? Y muchas lesiones. Yo lesiones después, tuve un corte acá, no sé si es con el impacto del auto que me chocó, o tenía algo o me caí sobre algo. Y después tuve ya lesiones en la nariz porque con las patadas que me dio a matar. Ah, sí, me reventó, me jugó a matar. ¿Qué te decía? Yo no me acuerdo más. ¿Qué te hagas avanzada? No me acuerdo más, yo sí, yo me quedé inconsciente. Yo porque después he visto el video, nomás ya me di cuenta de lo que pasó. Yo me quedé en el impacto del choque, yo me quedé inconsciente ya porque yo después le dije a la que estaba conmigo, ¿qué pasó? ¿qué es lo que pasó? Y te pegó, me dijo, y ella no quiso salir porque tenía criatura y no quería que le pase nada a la criatura. ¿Qué saben del agresor? Y lo que se comunicó es su abogado y su señora. ¿Qué plantean? Y primero me planteó que quería que se vaya a la cárcel y que quería arreglar de una forma, me dijo. Y él nunca se presentó todavía. ¿Nunca se presentó? No, no se presentó todavía. ¿Qué te ofreció la familia compensación, digamos? Nada, todavía. ¿O simplemente esa llamada que me... Solamente eso. ¿Qué exigió? Yo que se vaya a preso porque a mí no me mató, me dejó unas cuantas secuelas, mi nariz, me tengo que operar, no respiro bien. Si a otro le va a matar otro día, si a él no se le apresa, es un loco, es. Ya que el conductor fue plenamente identificado y pudo configurarse un intento de homicidio, el caso está en manos de la fiscal Laura Guillén. En tal sentido, el afectado solicita celeridad en las investigaciones. Bueno, vamos a empezar a hablar de uno de los temas del día. Jóvenes y emprendedores. Pero de qué manera, Judith, hacíanse extorsión estos jóvenes que ya están imputados por la fiscalía. Exactamente. Y esto derivó incluso en un operativo por parte del Departamento Antisecuestros, atendiendo justamente a las denuncias que recibieron. Por cierto, hablamos de una persona reincidente. En instantes más detalles sobre sus antecedentes, pero que en poco tiempo volvió a cometer un hecho similar. Exactamente, Judith. Y mucha atención para saber y conocer de qué manera operaban estos jóvenes y por sobre todo, quiénes son las víctimas. Fueron detenidos Tania Giselle Galeano Llanes, de 25 años, una empleada del Poder Judicial, fíjense la ironía, y Carlos Miguel Stelic Maciel, también de 25 años, reincidente y ya les contamos en breve por qué. ¿Quiénes fueron las víctimas? Seis personas se animaron a anunciar que eran víctimas no solamente de sextorsión, sino de un hostigamiento por parte de estos dos jóvenes y no se descarta la complicidad de otros. Por el monobus operandi yuil. Este joven de 25 años, identificado como Carlos Miguel, se dedicaba a administrar varios perfiles falsos. ¿Es él? Exactamente. Estamos viendo en imágenes, estos perfiles falsos se crearon para interactuar con cierto tipo de víctimas. Pero obviamente un perfil falso requiere de movimiento, de carga de fotos, de posteos todo el tiempo. Aparentemente, esta misma joven, Tania Giselle Galeano, habría contribuido con el contenido, es decir, material, videos o fotos referidos a el tema de cargarlos y para interactuar con la gente. Vamos a ver el perfil de las víctimas que principalmente ellos estaban buscando. En primer lugar, personas mayores de 30 años, hombres casados principalmente, y este punto importante, alto poder adquisitivo. ¿Y esto por qué? Porque las personas que tienen ya una familia formada, por supuesto que tratan de, por lo menos que no se les descubra, o por lo menos también resguardar el tema de cualquier afectación. Estaban diciendo, Judith, que una de las formas de actuar era estos perfiles falsos, incluso algunos de ellos se identificaban como masajistas, planeaban un encuentro. Cuando el hombre casado estaba ya llegando al lugar, le caía en el teléfono la foto de la esposa, la foto de los hijos, la foto del colegio, la foto del lugar de trabajo y, seguidamente, la extorsión. Si no me giras, tanta cantidad de dinero, ahora mismo esto se publica en todas las redes sociales, estamos perjudicando el trabajo, y si hablamos de que entre las víctimas estarían futbolistas, médicos renombrados, abogados conocidos, por supuesto que no quiere resguardar su reputación, una de las víctimas llegó a pagar 50 millones de guaraníes. Y fíjense este dato porque en menos de 24 horas llegaban a caer. El perfil falso interactuaba con las víctimas y en menos de un día ya se realizaba ese intercambio de contenido y, posteriormente, se daba ya directamente la extorsión. Es más, en medio de las evidencias, Juan, encontraron con que el último movimiento realizado desde el celular de la persona sindicada se habla de un movimiento de 100 millones de guaraníes. Muchísimo, muchísimo. Por eso uno entiende del por qué eligen a este tipo de objetivo personas con alto poder adquisitivo, porque justamente piden montos elevados, de entre 50 a 100 millones de guaraníes, atendiendo justamente al perjuicio que puede significar que esto salga a la luz. ¿Y por qué te decía recién, el tema del hostigamiento? Sí, les funcionan. Sí, algunas de las víctimas, al recibir este tipo de pedidos, pagame ahora o publico, bloqueaban los números. ¿Qué hacían este grupo de extorsionadores? Se hacían de otros números, volvían a molestar a estas personas desde otras terminales. Se identificó la terminal desde donde se estuvo operando tanto computadoras, tablets y también teléfonos celulares y la forma en que se encargaban. Y esta funcionalidad judicial, Tania Giselle Galeano, de 25 años, era la encargada del cobro, de la extorsión y del cobro, según los investigadores y según este trabajo arduo de la Fiscalía, porque fíjense, solamente cuatro personas, seis digo bien, se animaron a presentar una denuncia, pero probablemente las víctimas hayan sido muchas más. Vamos a escuchar lo que decía el jefe del Departamento Antisepuestro, el comisario Caruso. Buscaba perfiles de personas conocidas, importantes. En un solo caso, una víctima pagó más de 30 millones de baraníes, otra pagaron 10. Hay un movimiento de flujo de dinero importante en sus cuentas, de lo que pudimos investigar. Y bueno, en estos momentos encontramos todos los elementos que vinimos a buscar en el allanamiento y ya queda a cargo del Ministerio Público. ¿Un hombre que creaba un perfil femenino y captaba adultos mayores? Era una persona, una franja de 35 años en adelante, que buscaba perfiles de gente con un poder económico para poder pagar las extorsiones. No era tampoco cualquier víctima. Les buscaban víctimas selectivas y que tengan la capacidad de pago. Ahí nos hablaba el comisario Nimio Cardoso sobre el modus operandi. El 16 de junio del año pasado, Stelic ya había caído por una causa similar. Sin embargo, en aquella ocasión la víctima fue un hombre. O sea que hablamos justamente de una persona con quien estaba interactuando, intercambiando fotografías. Allí empezó a verse la sextorsión. Este hombre se animó a denunciar, pese a todo el riesgo que significaba. Estuvo bajo confidencialidad toda la información referente a la persona denunciante. Allí se inició un operativo de entrega vigilada porque pedía la suma de 3 millones de guaraníes. O de lo contrario, iba a publicar la fotografía. Mismo modus operandi que volvió a replicar en este tiempo que él se encontraba bajo arresto domiciliario. Él está imputado por esta causa. Así como también estaba a la espera de un juicio real y público. Pero esto, más que, por supuesto, desmotivarlo, desalentarlo a que siga con esto, ¿qué hizo? Exactamente. Y uno se pregunta, Judith, si esta persona cayó el año pasado, ya extorsionaba, ya tuvo una víctima, ya fue imputado, ya fue procesado, ¿de qué manera es que tan campantemente, tan alegremente, se dedica a hacer el mismo trabajo y en este caso se encargó de armar una banda de delincuentes porque sus cómplices, las mujeres que proveían el contenido para alimentar los perfiles falsos finalmente son parte de este esquema. O sea, ¿cómo es que la justicia permite que esto siga ocurriendo y probablemente si se vuelve a procesar y está libre este muchacho, ¿a qué se va a dedicar en su especialidad prácticamente? Lo que pasa, Juan, es que atendiendo que se trata de un delito y en este caso la pena es mínima, incluso se les da la posibilidad de conciliación, a esta gente no le da miedo seguir con esto, porque saben que, bueno, se va a dar un operativo, la aprehensión, pero no van a ir presos y finalmente fue esto lo que pasó. Él imputado ya por una causa el año pasado a la espera de un juicio oral y público porque aparentemente no se dio la conciliación y en este caso se le suma otro más, pero veremos en qué termina. Y en el caso, por cierto, de los perfiles, ojo, Juan, porque no se descarta que más personas estén vinculadas, mujeres que se habrían prestado porque este hombre utilizaba fotografías de su entorno. En el caso de Tania, ella le proveía sus propias imágenes, sus perfiles para que pueda hacer esto. Así es que no se descarta que existan más gente investigada. Vamos a escuchar lo que señalaba el jefe de antisecuestros acerca de este caso, de este joven reincidente. Como él ya es reincidente, ya conocía el modo, ya conocía la debilidad del hombre, él era hombre, entonces utilizaba eso para poder captar a sus víctimas en juegos sexuales, intercambio de fotografías, de videos, y bueno, y ahí empezaba todo. Bueno, un conductor perdía el control de su camioneta, se incrustó por la resca de una vivienda, esto ocurría en Aldana Cañada, en la zona de Capigatap. Capigatap no quiso someterse a la prueba de alcotés y finalmente terminó huyendo del sitio. Este es el estado en el que quedó una camioneta que atropelló la parte frontal de una vivienda en la ciudad de Capigatap. Quien iba al mando es un joven que aparentemente iba bajo los efectos del alcohol escapando de otro conductor. Como verán, un vehículo vino a embestir por mi casa, me tumbó todo lo que es mi parte eléctrica, mi medidor, el medidor de la vecina también, no soy la única afectada, y mi reja, mi portón totalmente electrificada. El muchacho lastimosamente se dio a la fuga, es un vecino nuestro, eso es lo que más nos duele otra vez, que siendo vecinos actuó de esa forma. Y estamos esperando la ayuda de la ANDE, para que vengan a ver, porque como ves, si es que se cae la columna, se suelta toda la parte del tendido eléctrico de la principal línea, ¿verdad? Yo conversé con él porque yo salí para ver quién era lo que entró por mi casa, y le reconocí, hablé con él, y me dijo que me iba a arreglar todos los daños, y en eso vino la mamá y le dijo, andate nomás a casa. ¿Qué estado estaba? Estaba en estado etílico. Sí, nosotros por eso queríamos hacerle el alcotés, y ahí fue cuando escuchó a la mamá que dijimos lo del alcotés, andate a casa. Los skaters hicieron una manifestación bastante particular y muy ingeniosa, por lo menos. La idea es llamar la atención y que sean visibilizados. En algún momento de la vida esto fue una silla del Congreso, sin embargo, hoy está convertido en un skate para visibilizar la problemática de los deportistas que realizan esta actividad. Hoy estamos acá en la Plaza de las Américas fomentando el compañerismo, la unión, compartir, divertirse, practicar, y por sobre todo tratar de arreglar esta plaza. Que hagan muchas rampas y el piso que sea plano. Estaría bueno luchar por un espacio, por un skatepark público, ¿no? Y bueno, eso es lo que estamos haciendo. En diciembre fue una subasta, se adquirió la silla y por suerte le pudimos encontrar un buen uso. Construimos un skate de algo que es una silla donde a veces se sienta gente que no nos representa, como debería. Armamos algo que sirva, un skate, para un poco ver si se visibiliza el problema. Es una forma de reclamo, de decir, bueno, si hay gastos en otras cosas que se usan poco y nada porque no se pueden gastar en el pueblo como tiene que ser, ¿verdad? También es un deporte olímpico, ¿verdad? Y necesitamos más lugares para que los chicos se empiecen a expresar, a patinar. Pueden salir muchas estrellas acá y quizás están todos dormidos porque no hay un lugar donde puedan ir a patinar, ¿verdad? Y nosotros como padres también necesitamos lugares seguros como quizás estas plazas que ojalá se pongan las pilas y puedan remodelar y realmente hacer de estos lugares donde pueda venir la familia. quisiéramos que se haga un proyecto acá en esta plaza sin cambiar la arquitectura de la plaza pero que sirva para que nosotros podamos venir a andar en skate acá, que sea como una skate plaza como hay en otras ciudades. No batallan solamente por esta plaza sino por todos los espacios públicos que están inutilizados, están abandonados y darles una vida verdadera que no sea solamente una excusa para malgastar fondos sino que sea un lugar que la gente pueda venir, disfrutar, hacer deporte, tomar sol, leer un libro. Entonces batallan por eso, no solamente por ellos sino por toda la comunidad. Así, principalmente por las nuevas generaciones, los skaters piden que se arregle de forma urgente la plaza de las Américas para que se convierta en su nuevo punto de encuentro. Bueno, estamos apenas a 14 días del mayor evento nacional solidario llamado Teletón donde vamos a contar historias y ver de la necesidad de colaborar y extender nuestra mano solidaria para esta gran campaña. Hoy traemos la historia de Luján Peña. ¿Qué? Ah, vos sos mamá y vos no sos Luján. Priscila es mi amiga, mi esposa. Nos conocemos hace 10, 15 años y fruto de ese casamiento viene nuestro mayor tesoro ahora que es Luján. Como licenciada en obstetricia y como una mamá guapa yo seguí mi prenatal así súper bien con toda la psicografía los análisis los controles. Se suelen hacer estos cursos de cómo cuidar el recién nacido entonces nosotros hacíamos el curso Fulton participábamos en las charlas Luján fue muy esperado. 1, 2, 3, 4, 5 En el día de su nacimiento mi corazón apretaba, apretaba parece que yo estaba sintiendo algo. Mi trabajo durante el parto era darle fuerzas a Priscila y después recibirle a Luján y ese momento no pasó porque el momento que en Luján nació los doctores le agarraron le hicieron reanimación pulmonar le hicieron reanimación en su corazoncito Ella sufrió una hipoxia que es una falta de oxígeno en su organismo En ese momento yo no era consciente de que ella iba a tener una secuela Recién cuando ella tenía un año nosotros tuvimos el diagnóstico de una parálisis cerebral infantil Dimensionamos que es grande que no es ahora no más Luján empezó a seguir terapia en una clínica privada hasta que tenía un año seis meses por ahí fue ahí que me di cuenta que no estaba evolucionando y ahí fue donde empecé a buscar la manera de ingresar en Teletón Hoy por hoy digo que todo lo que encontramos en Teletón no encontramos ni aún pagando y eso que recorrimos mucho desde que Luján se va en Teletón ella ha logrado muchas cosas sabe su cabecita bola sabitud ella tiene su forma de expresarse ella inventa seña para todo por ejemplo te amo te quiero ella hace así te amo grande así así cuando se olvida que que se olvida la faz así cuando la engaña la persona va a leer 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 en raste de un papá no ella es mi todo mi corazón late por ella cuando Luján nació nos sentimos muy impotentes pasamos un mal momento sentimientos frustraciones o todo pero después nos dimos cuenta que hay que seguir adelante por ella que el enojo es un obstáculo porque ella por más de todas sus imposibilidades ella sonríe ella cuando se va en su terapia ella hace el esfuerzo de caminar ella nos dice con palabras pero con su forma de actuar es la que me dice si me dame papi así nos vamos fuerza metele ella es la que nos hace luchar la que nos hace ir adelante es la que nos anima todos los días bueno realmente conmovedora esta historia sin embargo tenemos que seguir hablando de niños pero esta vez en una situación realmente lamentable y penosa dos niños de nueve y tres años llegaron de urgencias a este centro asistencial al hospital general al hospital general de barrio obrero presentaban síntomas de intoxicación previamente fueron rescatados por una hermana que notó que la niña de nueve años estaba vomitando mientras que el más chiquito convulsionaba el más chiquito está en grave estado de salud sigue luchando por su vida son horas críticas ya que él no logró expulsar de su organismo parte de la sustancia que tenían en su organismo y si me refiero específicamente a cocaína a raíz del testimonio de una de las niñas la fiscal la solicitó el screening toxicológico y dio positivo a esta sustancia ¿qué pasó? es la pregunta ¿cuál fue la vía de consumo? ¿cómo esos niños pudieron haber tenido contacto con esta droga? es la interrogante que sea así al ministerio público pero atención que en base al testimonio y este biberón fíjense es un elemento primordial a ser analizado el biberón fíjense en los vasos térmicos y en la botella que tiene cargado un líquido de color amarillo jugo en polvo si es el jugo en polvo jugo en polvo el amarillo sabor saborizado naranja pero porque había una masa muy consistente abajo con un polvo rosa que estaba en el interior de una bolsita el polvo rosa va a ser analizado el polvo rosa aparentemente sería algún tipo a ver de pastilla picada para cortar y darle volumen a otra sustancia ¿por qué digo esto? porque se sospecha además que la señora distribuye drogas la mamá de las criaturas ¿y cómo estaba la mamá cuando? la mamá estaba en total estado de ebriedad y en estado de consumo la mamá consume cocaína la que cuidaba a los niños la mamá la tutora en ese momento o sea estuvo de fiesta toda la madrugada se metió todo lo que tenía que meterse perdón que lo diga de esta manera porque estamos hablando de una mamá que va a ser imputada en las próximas horas por incumplimiento del deber como mínimo ojo de comprobarse que los niños consumieron de que consumieron como consumieron ahora está analizando la figlia como consumieron pero hay un elemento fundamental eso que les fui citando porque lo último que tomaron los chicos imagínate una criatura en vivero no es luego ni recomendable en condiciones normales darle ese juguito tres años el jugo en sobre el jugo en sobre jamás ni un alimento mira regla básica no darle juguitos en polvo a los chicos pero aparentemente este juguito tenía otro polvo encontramos el biberón que mencionó la niña de nueve años que fue el recipiente con el que se le dio la bebida al menor a su hermanito encontramos también el líquido que presumimos que es lo que consumieron el líquido de sabor naranja que dijo la menor ¿eso tiene un hedor al alcohol? ¿o es las placas? no encontramos también en un vaso térmico lo que presumimos es alcohol ¿eso va a ser sometido a análisis? sí va a ser enviado al departamento de criminalística de la policía nacional estamos esperando que vengan para que retiren las evidencias ¿cómo está el niño? el menor creo que estaba más comprometido sí el menor sí el menor está más comprometido ambos están todavía internados la niña ya está más recuperada porque ella tengo entendido que vomitó varias veces pero el menor no y estamos todavía pendientes de su estado de salud ¿imputación ya para la madre? sí estamos en eso necesitamos llegar y retirar y retirar evidencias de la casa sí la niña de nueve años comentó que la madre estaba consumiendo lo que presumimos eran alcohol y sustancias estupefacientes con otro con un vecino alcohol y sustancias estupefacientes bueno para llegar a la zona ustedes pudieron notar en el enlace inclusive anterior Mercedes en C9N pasillitos pasillitos el fuerte dispositivo policial y uno puede notar al caminar por esos callejones las condiciones sociales del barrio barrio la chacarita siempre lo dijimos un barrio de gente muy laburadora pero hay también alberga la chacarita de personas como esta madre que en principio podemos decir que una vez almada una vez preocupada yo no sé qué tipo de calificativos darle un detalle no menor ella no estaba sola ella no estaba sola el que le suministra el jugo en polvo aparentemente es un vecino un amigo de consumo socio de consumo y distribución y él dónde está qué se sabe está prófugo también la fiscalía va a ordenar la captura del mismo porque estaban entre dos el niño dónde está el niño está internado en el hospital de barrio obrero bajo el cuidado de quién bajo el cuidado de la abuela porque acá hay un dato no menor y muy importante una de las hijas mayor no mayor de edad una adolescente 16 denunció a su mamá ah o sea hay un nene de tres una de nueve una adolescente una adolescente y la abuela y la abuela la mamá de la señora que está detenida todos viven en el mismo lugar ellos viven en otro sector pero la abuela denuncia rescatan ellos fíjate que la menor la adolescente es la que le rescatan la hermanita y la abuela que denunció a la mamá en otra oportunidad no la denuncia ahora pero en esta denuncia ella dice mamá consume mamá aparentemente distribuye y bueno suele traer gente extraña a consumir dato no menor también son casas de dos plantas sí la sí duplex modestos no y de la segunda planta venían los ahora teniendo en cuenta de que podrían haber otras personas involucradas también el procedimiento realizado por la fiscalía en el que agarran con las manos no hay ciertos cuidados que me parece son básicos para poder identificar quién estuvo en el lugar por ejemplo si las botellas la jarra el biberón son objetos que fueron tocados por los niños protocolos se podría haber sacado muestras o sea con un poco más de cuidado el punto es que fueron a lo directo era prácticamente eso y alguna sustancia la que querían encontrar dos personas sospechosas solamente la mamá y este prófugo o sea a lo mejor en ese sentido no tomaban el recado así viven así viven estas son las mira que el desorden no es porque y esa escalerita te lleva al segundo piso si ahí está momento si ingresan a la casa y fíjate vos porque vos me decías así viven no la casa ya estaba así cuando entró la policía no es que revolvieron todo va a buscar está revuelta una condición normal bueno estamos atentos la fiscal la anuncia imputaciones en las próximas horas pero no solo por incumplimiento o sea puede haber algo más porque hay sospechas no sé qué y tampoco quiero arriesgarme y ni mucho menos porque realmente te da el primer mal pensamiento ¿no? hablaba de una situación con respecto a la nena que requiere un análisis más minucioso o sea en la nena le llamaba algo más la atención me decía la fiscal estamos apretantes a cómo avanza la investigación bueno vamos a hablar de este tremendo caso de feminicidio y posterior autoeliminación que ocurrió en la zona de San Bernardino el hombre uniformado él llegó hasta una quinta en esa zona donde estaba su esposa con otro hombre valeó a ambos y luego se pegó un tiempo esta es la vivienda donde llegó el sudoficial Edgar Loera con intenciones ya claras de acabar con la vida de su esposa y también la persona con quien se encontraba Jorge González Rolón y así lo hizo derribó una puerta y posteriormente ya ingresó a la habitación donde valeó a las dos personas personal de segundo turno que se encontraba acá en la zona acudió inmediatamente donde por el camino se toparon con una camioneta tipo noa color blanco en la cual manifestaron de que le estaban trasladando a la señora Epifania Raquel Sanabria de Loera al centro de salud de San Bernardino porque presentaba un disparo de arma de fuego en la cabeza personal de patrulleros uno de los personales subió con ellos acompañó hasta el centro de los saludos y posteriormente vinimos hasta el lugar en la cual no había ingresado en la casa donde estamos ahora encontramos ya el cuerpo sin vida del suficial Loera y al segundo en el segundo dormitorio hacia el lado derecho se encontraba ya tendido el cuerpo del señor Jorge González pero aún estaba con signo de vida entonces procedimos a llamar a convocar al cuerpo bombero voluntario de San Bernardino quien acudió inmediatamente le hicieron los primeros auxilios y pidieron apoyo al centro de salud en la cual vino la misma médica que estaba de turno por disposición de la misma pidió que sea derivada con urgencia por su estado de gravedad el señor Jorge González al hospital de trauma el director de la institución educativa donde era cocinera Epifania Raquel Sanabria de Loera mencionó que están muy consternados ante esta situación primeramente veíamos la institución y esa es la casa donde vivía Epifania con Edgar y también sus demás hijas y un hijo de 23 años esta situación llevó a que hoy se puedan suspender las clases y también no descartan que puedan hacer tres días de duelo ante esta situación lastimosamente tuvimos que suspender nuestra madre de familia también nuestra cocinera y tuvimos que pedir permiso a la supervisora y suspender en ese caso solo en ese sentido porque es parte de nuestra familia escolar y sentimos muchísimo eso es lo que te puedo decir golpea mucho a la comunidad golpea muchísimo estamos muy tristes toditos estamos muy tristes los alumnos completos es algo que no nos esperábamos jamás incluso director sus hijos estuvieron de viaje salieron esta madrugada anoche tengo entendido que dos sus nenas se fueron de visita en Itaipú a excursión con otro colegio eso es lo que tengo entendido y dos se quedaron le veían bien también a la pareja ellos increíblemente siempre fueron muy buena gente una familia muy unida siempre trabajaban juntos siempre fue así nunca notamos nada nada de raro quisimos hablar con el encargado de este lugar pero no quiso mencionar nada sobre el caso si es un testigo clave de todo lo sucedido bueno y también se sospecha de un posible caso de feminicidio lo ocurrido en el distrito de Carmen del Paraná departamento de Itapúa la víctima una mujer de 31 años que fue encontrada muerta en su cama en su habitación sin embargo el día miércoles fue la última vez que la vieron pero ella estaba normal no presentaba ningún signo problemas de salud en fin sin embargo la encontraron muerta en el mismo lugar donde ella compartía domicilio con su pareja actual de 22 años estamos hablando de Fabricio Ismael Coronel Ibarra quien ya fue detenido atendiendo a que ella ya llevaba horas de muerta eso según la inspección que hicieron los peritos en el lugar el médico forense también y su pareja no dio aviso sobre este desenlace si bien la causa de muerte de manera preliminar habla de un paro cardíaco no se sabe el factor desencadenante escuchemos lo que decía el fiscal de la causa sobre esto daba un tiempo de fallecida entre 12 y 15 horas entre 10 y 15 horas lo que ubica el fallecimiento más o menos entre la madrugada y la mañana primera vez a la mañana momento en que sí tenemos entendido y confirmado que la pareja de 22 años ahora detenido se encontraba también en la casa pero no avisó a nadie se retiró de la casa para como una vida normal como si nada hubiera pasado fue aprendido en la vía pública una vez que se descubrió el cuerpo en la habitación que ambos compartían se le tomó muestra al detenido a su positiva cocaína también se le tomó muestra biológica a la difunta que con resultado negativo a todo tipo de drogas y de abuso bueno es lo que tenemos y después de mantenerse en el anonimato en absoluto silencio finalmente tuvo que dar la cara el día de hoy estamos hablando de Anadelia Acosta esta mujer señalada de encabezar una estructura que despopó a dos familias de Caguazú de una millonaria indemnización por parte de la ANDE ahí vemos el momento de su llegada la mujer compareció ante el juez Rafael Domínguez quien la tiene procesada por apropiación lesión de confianza y declaración falsa junto a su pareja Ovidio Ramón Oviedo y también su padre Juan Ramón Acosta estas imágenes corresponden al abogado Darío Flores otro integrante de esta organización según la fiscalía que debió igualmente presentarse ante la justicia en Caguazú obviamente como están viendo ustedes ninguno de los comparecientes emitió sonido alguno con la cabeza el gacha solamente el que habló fue el abogado que los asiste este es Oviedo Ovidio Oviedo otro de los procesados para la próxima semana está prevista la declaración indagatoria de los imputados ante el Ministerio Público ofrecimos bienes inmuebles como garantía real que sobrepasa ampliamente el monto en sí de la cuestión investigada pasa los dos mil millones de guaraníes en la garantía como fianza como fianza solicitamos la suspensión porque ellos están vinieron acá a presentarse ayer yo presenté la justificación y vamos a hacer uso el próximo viernes ellos van a comparecer en sede del Ministerio Público de ejercer su defensa material ante el órgano investigativo va a haber una etapa investigativa y los representados van a someterse estrictamente a lo que establezca las disposiciones legales van a estar a disposición tanto del Ministerio Público como del Juzgado Penal de Garantía ante cualquier citación ante cualquier notificación estas cuatro personas ya habían repuesto 300 millones de guaraníes para cada familia sin embargo la Fiscalía sostiene que cada familia tiene que recibir los 400 millones de guaraníes que les había resarcido la ANDE por la muerte de dos de sus familiares un hecho trágico sucedido el 2 de agosto pasado restan todavía cuatro personas porque son ocho en total las imputadas que deben comparecer ante el juez Fabián Domínguez pero como estaba previsto ya el magistrado dispuso o ordenó la aplicación de medidas alternativas a la prisión para estas cuatro personas y este mismo juzgado ha dado esas medidas e inclusive ha ampliado algunas ¿cuáles son? en la comparecencia del juzgado en forma mensual la prohibición de salir del país la prohibición de cambiar domicilio viste que ellos tienen su domicilio donde denunciaron también tiene una fianza real por cada uno de los procesados que se han ofrecido y el juzgado ha considerado que 300 millones es por cada imputado ahora bien acercarse a las víctimas también está en la posición de acercarse y de comunicarse con las víctimas por cualquier medio serían 300 millones de fianza por cada persona serían 1200 millones en eso estaríamos ese sería el valor de los terrenos que presentaron los terrenos pasan esos valores hay un terreno rural 800 millones y otros terrenos locales pero ustedes fijaron en 300 millones cada uno y 300 millones por cada procesado bueno pizarra de cotizaciones y fíjense los números actuales del dólar se cotiza la compra a un promedio de 7650 y a la venta 7850 guaraníes cotización de referencia de una de las casas de cambio pero vamos a ver qué dice el BCP porque según el cuadro de referencia dice dólar 7931 en la cotización de esta tarde el dólar está por los cielos y la tendencia alcista aparentemente no tiene un freno y este es un fenómeno que se manifiesta a nivel regional los expertos dicen el dólar podría llegar a cotizarse a un número de 8000 guaraníes por cada dólar esto es lo que están previendo los agentes económicos de acuerdo a la tendencia de la moneda norteamericana el gerente de estudios del banco central del paraguay sebastián diz explica que la suba del valor de la moneda en realidad no afecta solamente a paraguay sino ocurre a nivel internacional y esto se da debido a las tasas de interés y al comportamiento del sistema económico en Estados Unidos países como Chile Uruguay y Brasil registran también depreciaciones del mismo orden de sus monedas en el caso puntual de paraguay también afecta un descenso en el nivel de exportaciones con lo cual ingresan menos divisas de la moneda norteamericana en nuestro país consultado por una posible intervención del BCP aclaró que no se busca cambiar la tendencia sino que el banco central vende dólares al sistema financiero reiteramos en el mes de diciembre podría llegar a la marca de 8 mil guaraníes vamos a repasar las noticias internacionales más importantes atención para los amantes del vino Israel anunció la muerte del líder de Hamas se trata de Yahya Zingwar el cerebro de los ataques del 7 de octubre pasado quien habría muerto en un ataque de tropas israelíes en la ciudad de Rafah al sur de Gaza el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu dijo que la muerte de Zingwar abre la posibilidad de poner fin al eje del mal liderado por Irán en la región así como la liberación de los 101 rehenes que aún permanecen en manos de Hamas vinos falsos de 15 mil euros y más 6 personas fueron detenidas como parte de una investigación sobre una red de fraude enológica que supuestamente vendía vino francés falso a 16 mil 300 dólares cada botella la red había logrado vender un gran volumen de gran cruz franceses valorados en más de 2 millones de euros la policía italiana llegó a los falsificadores luego de que registró 14 propiedades confiscando grandes cantidades de botellas de vino etiquetas falsificadas de los mejores viñedos franceses y máquinas utilizadas para volver a tapar las botellas tragedia en pueblo nigeriano la explosión de un camión de combustible en el norte de Nigeria dejó 147 muertos y más de 70 heridos la tragedia sucedió cuando el camión que había chocado en vía pública de un pequeño poblado era objeto de rapiña del combustible que transportaba por parte de pobladores del lugar más prohibiciones al vientre de alquiler en Italia el parlamento italiano prohibió la gestación subrogada en el extranjero la legislación amplía la prohibición de la maternidad subrogada o vientre de alquiler ya vigente en Italia desde el 2004 para quienes acudan a países como Estados Unidos o Canadá donde es legal imponiendo penas de cárcel de hasta dos años y multas de hasta un millón de euros la prohibición se produce en un contexto de descenso de la natalidad en ese país europeo así pasó la última superluna de este año la luna llena de octubre también llamada luna de cazador no sólo fue la última superluna del 2024 sino la mejor de este año y es que alcanzó su punto más cercano a la tierra en la madrugada del 17 de octubre así se vio alrededor del mundo la joven de 17 años que fue reportada como desaparecida de Guillaú finalmente apareció y cedió su localización aquí en Asunción frente a un conocido shopping sobre la avenida Eusebio Ayala ella estaba en compañía de un hombre de 46 años que fue detenido como consecuencia ya que existe una gran responsabilidad del mismo detenerla justamente incluso porque recordemos que es lo que decía la madre le enviaron mensajes de su número de celular diciendo que ella supuestamente ya estaba muerta y aparentemente por detrás de estos mensajes estaba este hombre que terminó siendo detenido él es de Yaguarón pero estaba trabajando actualmente aquí en la terminal de Omnibus de Asunción y la joven estaba residiendo con él en estos casi un mes en su vivienda de Yaguarón y escuchen la excusa que dio él del por qué le tenía a esta joven consigo yo encontré la mala terminal y como se dice le invitar a Luis ella me dijo que terminal que de Asunción que de Asunción vos trabajas ahí si yo trabajo ahí ¿y cómo la encontraste? ¿ella te habló o te acercaste a ella? si ella me habló y hablamos ahora como se dice como una buena persona ahora adulta ¿cuándo la encontraste? y hace mucho ya la de Andes no sé cuántos años pero un poquito ¿y dónde estuvieron todo este tiempo? y yo le dije si no había gente que le iba a llevar algo así yo la invité a mi casa ahora pero en su voluntad que yo no quería problemas ni nada ¿entendés? y nos fuimos a casa y así nos pasó ¿sabías de que era menor de edad? no yo no sabía no sabía ella me dijo que era mayor y por eso no me dijeron yo sabía que la menor era era lo como si va a ser problema para mí ahora de un terrible accidente que se produjo en Santa Rosa sobre la ruta Blasgaray específicamente y dejó como saldo una persona fallecida involucra a estos dos automóviles la colisión se daba prácticamente de manera frontal pues fíjense en el momento en el cual la camioneta termina incrustándose contra el vehículo de menor porte intervinieron bomberos voluntarios paramédicos de la zona de hecho esto ocurría muy cerca del hospital distrital de Santa Rosa de la Guaragüe derivaron a una de las personas hasta el centro asistencial sin embargo ya solo se constató su deceso esto ocurría específicamente en el barrio San Roque de Santa Rosa de la Guaragüe el fallecido fue identificado como Joel Salazar murió en el sitio a pesar de que intentaron reanimarlo otra persona fue trasladada al hospital distrital también con serias lesiones y va acompañado de Cándido López de 74 años quien resultó con heridas fatal accidente reiteramos estas imágenes fue el Salazar el nombre de la víctima fatal imprudencia en un giro y la imprudencia como ustedes pueden notar aparentemente es cometida por el conductor de la camioneta porque él es el que hace el giro repentino a la izquierda en plena ruta teniendo en cuenta también que no es una zona tan rural por lo general todavía no tan urbana más que nada rural no disminuye la velocidad es muy cercano al centro llegando ya prácticamente a la ciudad y es ahí en donde se producía este terrible accidente la pista mojada también contribuyó a que el vehículo que venía en sentido contrario no reaccione en los frenos y finalmente se produce la dantesca colisión y una de las fiestas marianas más importantes del país se celebra en el día de hoy día en que cientos de fieles llegaron hasta Tuparendá junto a la Virgen de Schoestad caminante si un día pasas por el jardín de María y sintieras que ese día ella te invita a su casa pese a la copiosa lluvia en la ciudad de Upacaraí en este día viernes nada de eso fue impedimento para que los fieles seguidores de la Mater llegaran hasta Tuparendá para poder celebrar el día de la alianza de amor con la Virgen María tres veces admirable de Schoestad estoy vindo de la ciudad de Encarnación yo me hice devota a la Virgen de Schoestad justamente al nacer mi hijo varón con un problemita de salud una amiga mía me hizo conocerle a la Virgen de Schoestad la Virgen de Tuparendá y mi hijo salió todavía no tiene 29 años es un flamante abogado así que como no agradecerle a la Virgen de Schoestad de Pedro Juan Caballeros cada año venimos sí o sí con la familia porque es la Virgen Pelegrina ya me dio muchísimo muchísimo milagro de cirugía todito ella tiré todito mis remedios no toma más de mi corazón no toma más de mis pulseras nada nada de nada tuve un accidente y creo que la Mater en ese momento me sostuvo entre sus brazos porque los los daños que tuve fueron muy ínfimos en comparación al accidente como ya escucharon los seguidores los fieles llegan desde distintos puntos del país no solamente por el día de la alianza con la Mater sino también por otros detalles más que se celebran cada 18 de octubre así como nos explica a continuación el padre Oscar Saldívar rector del santuario en primer lugar celebramos el día de la alianza de amor con María el 18 de octubre celebramos además el día de la Mater el día de la Virgen de Schönstatt y hoy especialmente aquí en Tuparenda celebramos los 43 años de bendición de este santuario y la alianza de amor con María es consagrarse a la Santísima Virgen María y en esa consagración uno le entrega a ella su corazón y recibe también el corazón de María y para nosotros los cristianos católicos es una renovación también del bautismo y por esta alianza de amor con María él nos regala cobijamiento en su corazón se compromete a educarnos en el día a día pero también nos utiliza como instrumentos para hacer de nuestra patria una nación de Dios